Saludos señores, estilos de Briand Saludos señores, señores, bendiciones a todos Espero estén bien y se encuentren bien Estilo Severiano, aquí echarnos un cafecito No se les olvide suscribirse y apachorarle su like Ahí se los encargo Me han estado pidiendo una receta de un atún Hace tiempo me la pidieron Y la voy a hacer como una recetita que hacíamos allá en San Francisco de Rincón, Guanajuato Porque allá era muy difícil para conseguir el pescado o el camarón Entonces lo que comprábamos era una sardinita, miren Sardina, entonces les voy a preparar una sardina Estilo Severiano Bien rica y riquísima, saludable, pues buena Que nomás, que chulada Entonces este lo voy a tirar la basura Miren, nomás la vamos a, aquí la vamos a machucar así, miren Esto es lo que vamos a usar Vamos a usar jalapeño, de este jalapeño en vinagre La mitad de una cebolla y un jitomatito Como pueden ver, para yo evitarme, para evitarme tiempo Ya los tengo aquí, miren Este para allá, gancho Ya tengo el jalapeño y tomate Es algo rápido, señores, miren nomás, que sabroso Ok, vamos a echarle su jitomatito No creo que se lleve todo, pero bueno, lo vamos a echar todo La cebollita Es como un ceviche En áreas donde no tenemos marisco, señores, señoras Esta recetita la tienen muy olvidada acá en Estados Unidos Y tan sabrosa que está Miren nomás Ok Se me olvidó haber sacado un limoncito Más un limoncito para que le den un saborcito bonito así A mucha poquita sal Sal a gusto nomás No ocupa Mucha, no ocupa mucha Miren nomás, que sabrosura Cómo se ve Le vamos a echar Le voy a buscar sus anoritas Miren, sus anorias aquí Se los voy a echar Para que se mire bonito Miren Está bien rápido esta receta Para que la hagan y sabrosa Miren, un pedacito de limon nomás Nomás para que den un piquitín Vamos a echarle todo Vamos a echarle un poquito de vinagre, señores Miren Una Dos Tres cucharadas de vinagre Ahí nomás miren, que sabrosa se ve Parece un cevichazo Bien rico, miren Ahí está Vieron que fácil de hacer Esta era la saldita que usábamos allá Para curarnos las crudas Está bien buena Pero buena que está Le voy a echar más de esto Le voy a echar un poquito Un poquito más de chile Tiene muy buen sabor, señoras y señoras Vamos a echarle otro Para que sepa puro chilito Chile de vinagre Le eché cinco Cinco chilitos en total Un jitomate Y la mitad de una cebolla Así quedó, miren Vieron que era Rápido estuvo Ahí tenemos nuestro ceviche De sardina Voy a mover esto Para hacer mi platillo Vamos a probarlo Vamos a probarlo Miren Una cervecita bien helada Miren nomás Qué chulada Para que se mire más bonito Vamos a echarle un pedazo de aguacate Para que vean Yo lo dejé Miren nomás Un pedacito de aguacate No quiere salir No quiere salir Ahí está Ahí está Miren nomás Qué chulada Ok Vamos a echarle el cuchillo Vamos a echarle el cuchillo Así nomás quedó Miren Vamos a probarlo Es un video rápido Por eso lo hicimos rápido Ok Pero la persona que me lo pidió Lo traté de buscar Pero no lo encuentro Es que trae muchos mensajes Muchos comentarios Pero miren Este ya no ocupa chile Ya con el jalapeño Con el vinagre tiene Hay muchas maneras De hacer esta Esta receta de sardina Pero si la que a mi me gusta Muy rica Ahí nomás Ahí nomás ¿Quieres probar un arroz? La verdad es que está bien chingón Tiene muy buen sabor Con el Con el Con los chiles Que chulada Ahorita nos vamos a A botanear Bueno Espero que les guste Fue rápido Miren Pueden ver Una ratita Pueden comer Tres a cuatro personas Tres a cuatro personas Señores Bueno Espero les haya gustado Que Dios me los bendiga Y saludos para todos Para todo el mundo Para Colombia Venezuela Y para España Que me dicen Que me mandan De yo de España También Guatemala Ecuador México Estados Unidos Muchos países Bendiciones para todos Y espero les haya gustado Esta receta rápida Háganla y verán Que fácil de hacer Gracias